Tijuana Innovadora Tijuana Innovadora surgió de una idea comentada en un grupo de empresarios que nos reunimos semanalmente a comer, todos con un común denominador, preocupados por la ciudad de Tijuana. Llegamos a la conclusión que en Tijuana se hacen muchísimos productos que están consumiendo, que está consumiendo el mundo entero y que los mismos tijuanenses no sabemos que se están haciendo aquí con manos mexicanas. Esa fue la parte primordial de Tijuana Innovadora. Si nosotros nos vamos al ámbito médico, al ámbito cibernético, al ámbito aeronáutico y todos los que podemos mencionar, hay productos hechos en Tijuana que están en los productos más sofisticados del mundo, llámese los transbordadores espaciales, aviones comerciales, el área médica y todos esos productos hechos y fabricados con manos mexicanas. Ese fue el origen de Tijuana Innovadora, dar a conocer al mundo que Tijuana es una ciudad progresista, innovadora, como su nombre lo indica, y con una alta calidad de mano de obra y de personas. Esa fue la idea del nacimiento de Tijuana Innovadora.